Los cuentos de Chorche y Chua Hoy, las vacaciones ¿Qué pasa, Chorche? ¿Que se te ve tan contento? Es que me voy de vacaciones Ah, de vacaciones ¿Y a dónde quieres ir, pues? Pues no lo sé, pero me da un poco igual Ya, pero seguro que quieres ir a Grecia O a París, o a New York No estaría nada mal ¿Lo ves? Que es un tema que a mí me pone enfermo Que es que no sabemos apreciar lo de aquí Todo el mundo queriéndose ir al extranjero Sin conocer lo que tenemos aquí ¿Como por ejemplo? Pues ¿para qué te vas a ir a conocer los fiordos noruegos Teniendo los cañones de la Sierra de Guara? ¿O para qué te vas a ir al desierto del Gobi Teniendo el de los monegros que está aquí al lado? No, Chuan, si yo te entiendo Pero, no sé A mí me gustaría, por ejemplo, navegar por el Nilo Nada Si quieres navegar por un río grande Ahí tienes el Ebro Bueno Y recorrer la gran muralla china Ahí tienes el transmuro de Huesca Que lo puedes recorrer de arriba a abajo Y de abajo a arriba las veces que quieras ¿Y las cataratas de Iguazú? El monasterio de Piedra Que no, Chorche, que no Que no hace falta salir de aquí Pa' nada Que lo tenemos todo en Oregón Mira, hablando de viajes Por ahí viene el Gulliver Que no hace otra cosa más que viajar de un lado pa'l otro Que digo yo, que pa' que tanto Espera, que lo vamos a comprobar Oye, Gulliver ¿Qué? ¿Ya vienes de algún sitio de fuera? ¿No? Ya ¿Y qué? ¿Qué has visto por ahí que no tengamos aquí? Bueno, bueno He visto cosas Increíbles Ya Cosas increíbles Cosas increíbles ¿Cómo o qué? Bueno, por ejemplo La aurora boreal Ah Pues nosotros tenemos el amanecer en riglos También he visto ballenas del tamaño de un trasatlántico Ah Como los siluros del pantano de Mequinenza Amazonas que cabalgan desnudas No ha ido este un viernes noche al plata Hombres de 15 metros de altura Hombres diminutos del tamaño de una nuez Un país de caballos que dominan a los hombres Otro país distinto de viejos inmortales Una isla flotante gobernada por matemáticos Oye, Chuan Dime, Chorche De todo eso No hay aquí Chipum